¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. ¡Sigue! ¡Es una buena oportunidad! ¡Impresionante! ¡Golazo tremendo! ¡Qué belleza de reclusión! ¡Una comba magistral! Otro de los que mejoras estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ¡ahí te va! Gracias. Se pusieron en ventaja bien rápido. Se viene el gol, señor Dispardes, aquí. Alan. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. Los aficionados deben estar frustrados, o lo que sigue, porque ¿de qué sirve tanta posesión si al final no pasa nada? Y va para adelante. Y la juega a la derecha. La recupera. ¡Busca su delantero! ¡Kevin! ¡Están buscando penetrar! ¡Va directo al arco! ¡Esa pelota es para el portero! ¡El arco del toque! ¡El segundo munición del final de la primera mitad! En lo particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo. Estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja en 45 minutos. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Entramos a los segundos 45 minutos. La diferencia es de un solo gol. Federico Lertora decide ir largo. Está en fuera de lugar. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Y ahí va una pelota larga. La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Federico Lertora. Kevin. Va al flanco del adversario. Busca colarla. Ahora busca meter el balón. Federico Lerto. ¡Ahí va! ¡Qué buena! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se tocó con el portero. La patea hacia adelante. ¡Ahí va! ¡Qué bien! ¡Esto da buena! ¡Le pegó directo! ¡Esta le va a estar muy caro! Un poco que no deba recordar ni la oportunidad que se acaba de comer. Su mirada lo dice. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. ¡Esto se va a acabar! Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego. Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego. Las fivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final, todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. ¡Adiós! ¡Es momento de cerrar la transición!